Plasencia, ciudad noble, leal y benéfica, fue fundada en el año 1186, donde el rey la estableció e imprimió en su plateado escudo, Ut placeat deoet hominibus, para el placer de Dios y de los hombres. En el año 1189, el papa Clemente III concede a la ciudad la sede episcopal. El carácter militar y la óptima situación estratégica, unido al afán de reconquista del rey castellano, propició el fortalecimiento de la ciudad a finales del siglo XII con la creación de la muralla y el reforzamiento con la barbacana, con 78 torres o cubos y la construcción del alcázar, hoy en día desaparecido. También en este siglo comenzó la construcción de la catedral vieja, así como la aparición de los primeros palacios y casas señoriales, de las que todavía quedan buena muestra de ellas. De transición del románico al gótico, la denominada catedral vieja tiene en su exterior una bella portada románica de arco de medio punto con hermosas arquivoltas y una escena incompleta de la enunciación de la Virgen en la hornacina superior del frontispicio. Música También tuvo Plasencia que ver con las discordias sobre la batalla de sucesión de Enrique IV de Castilla, apoyando los nobles a Juana la Beltraneja, debido a que en mayo de 1475 decidió asentar la corte en el Palacio de las Argollas. En el mismo mes llegó a la ciudad el rey de Portugal, Alfonso V. Los siglos XVI y XVII marcaron el punto culminante de su historia, contribuyendo Plasencia con sus hijos al descubrimiento, conquista y evangelización del nuevo mundo. En 1901 la reina María Cristina otorgó el título de la muy benéfica por el comportamiento humanitario con los soldados repatriados de la Guerra de Cuba en el año 1898. La muralla es el gran elemento del patrimonio monumental que caracteriza a la ciudad. Desde su fundación por Alfonso VIII hasta el día de hoy, ha funcionado de muro protector hasta el límite del casco histórico, solo traspasable por sus siete bellas puertas y dos postigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Junto a la muralla, luce majestuoso el acueducto medieval, que era la vía de entrada del agua que llegaba desde las sierras de Cabeza Bellosa. Construido en el siglo XVI, hoy se erige como una atracción monumental, integrado en el corazón placentino. Cuenta con 200 metros de longitud y 55 arcos de medio punto que lo conforman. El atractivo complejo monumental de su casco histórico se completa con importantes palacios, como la Casa de las Dos Torres o el Marqués de Mirabel, algunos recientes y otros de lejanas épocas. ¡Gracias! 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 Iglesia de Santa Ana, fundó esta iglesia y convento que fue de los jefes, jesuitas, el obispo don Gutiérrez Vargas de Carvajal. Las obras comenzaron en el año 1555. La fachada principal es renacentista y en su centro están Santa Ana y la Virgen y el Niño. Cubre la iglesia un magnífico artesonado en forma de medio cañón. En la actualidad es un auditorio. En esta casa, las argollas fueron otorgadas por Alfonso X a don Pedro Sánchez de Grimaldo y posteriormente revalidadas por Sancho IV. Estos privilegios se otorgaban en poblaciones donde los reyes no tenían residencia, de modo que la monarquía se alojaba, a gastos pagados, en casa de sus propietarios al pasar por la villa. En la casa de las argollas de Plasencia se alojó Juana la Beltraneja, rival de Isabel la Católica por el trono de Castilla, mientras se organizaba su boda con el rey de Portugal, que se celebró por poderes en la plaza de Plasencia. El Palacio Episcopal, o Palacio del Obispado, fue erigido el 13 de marzo de 1188 por el Papa Clemente III. A lo largo de los siglos, los diferentes obispos han ido realizando modificaciones, lo que nos deja un edificio ecléctico con numerosos añadidos desde el siglo XV hasta el siglo XX. Entre sus partes visitables se encuentra el patio, en el que se puede ver el claustro renacentista de doble altura, columnado y con parte de sus arcos cegados. También podemos ver los naranjos y los limoneros que se encuentran en dicho patio. El Teatro Alcázar, que fue inaugurado en el año 1927, reformado en 1939 y 1956, subsistía hasta su cierre en el año 1995, pasó a propiedad pública y el ayuntamiento lo rehabilitó, reabriendo nuevamente en el año 1999, con la actuación de la Orquesta Nacional, dirigida por Odón Alonso. En la actualidad, Plasencia es una ciudad que mantiene vivas sus raíces y tradiciones, pero que mira hacia el futuro con mucho entusiasmo.